Personal de la Secretaría de Salud incentiva la participación de las mujeres en actividades que les permita la identificación de dinámicas de violencia a través del programa de reeducación para mujeres. La institución proporciona información a las mujeres para identificar y desarticular situaciones de violencia en la pareja. La violencia en contra de las mujeres es un fenómeno complejo con severas repercusiones y es una expresión de la desigualdad. Para atender este problema social, la Secretaría de Salud cuenta con el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja e intervenciones en violencia en el noviazgo. El coordinador estatal del programa, Mario Escari Andrade, señala que la estrategia va enfocada a proveer las herramientas para que las mujeres identifiquen situaciones de violencia y forma parte de la preocupación cada vez más creciente por prevenir y erradicar la violencia.